Y qué tal si funciona, no perdemos nada Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor nos quitamos la voz con un par de besos ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? Y qué tal si funciona, no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Qué honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros coincidir contigo de nada cuenta, Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona, no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo?